¡Suscríbete! ¡Danny y Ellis acaban de traspasar con la perforadora! ¡Hostia, Ellis! ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡El puto taladro continúa calentándose! ¿Tú y Lincoln seguís enteros o qué? Estamos bien. ¿Dónde está Danny? Está empujando todo hacia un lado para que tengamos sitio para coger el dinero. Muy bien. Cuando lo tengamos listo aquí arriba, empezaremos a bajarlo. ¡Presa! ¡Esos cerdos han apagado las luces! Preocúpate del dinero. Yo me encargo de esto. Aquí no hay ni rastro. Ver. Vamos a echar un vistazo ahí. Vamos a ver si damos con él. Chicos, aquí. Aquí no hay ni rastro. Ver. Vamos a echar un vistazo ahí. ¡No lo tengo! Tiene que estar en algún sitio. Vamos a seguir mirando. ¿Es él? ¡Rodea a ese gilipón! ¿Ha desaparecido? ¡Vamos a ser ricos, Lincoln! ¡Ricos! Intentan hacernos salir. Concéntrate en lo que estás haciendo. Ahora lo vas a ver. ¡Justo ahí! ¡Vamos a por esos cabrones! ¡A cubierto! ¡Como está! ¡Esa puta carnicería! ¡Spero que me hayáis dejado algo! ¡Lo tengo a tiro! ¡Aquí! ¡Vamos a irme de aquí! ¿Por qué no acabamos con esto? ¡Está un recargo! ¡He perdido a otro hombre! ¡Él no me ayuda a nadie! ¡Lo tengo! ¡El sospechoso es... ¡Empiezo a creer que este indéscil quiere matarme! ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Otro hombre! ¡Otro hombre! ¡Por un mentiroso! ¡Esp! ¡Está justo aquí! ¡Estoy recargando! ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Tenemos que acorralarlo! ¡Estoy deseando matar a... ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Mierda! Esos guardias nos cortarán el paso en cuanto intentemos huir Dile a Dami que nos saque de aquí ¡Estos cabrones nos han acorralado! ¡Buscad alguna solución! Yo tengo algo de TNT, lo pondré a nuestro lado de la abertura y lo detonaré ¿Para qué coño va a valer eso? Con suerte haré un agujero bastante grande para que todos podáis bajar ¡Con suerte! ¡No tienes ni puta idea de lo que haces, ¿no? ¡Es dinamita! ¡No puede ser muy complicado! ¡Encendida! ¡Hay que apartarse del agujero! ¡Concher! ¡Quítamelo de encima! ¡Lo intento! ¡Dani tiene la pierna atrapada! ¡Ayuda! Nadie sabe por qué Salmarcano traicionó a Thomas Burke Pero le consiguió quitar Poin Verdun y se lo entregó a un sicario llamado Román el carnicero Barbieri Que no tardó en partirle una pierna a Burke Denis Burke participó en ello Era un apasionado de los coches que nunca había hecho nada igual Pero Thomas Burke insistió Supuso que si el robo salía bien, Sal lo perdonaría y le devolvería Poin Verdun Sabía que la penetraría, sí ¿Qué? Dicen que no hay nada mejor que tirarse a una vietnamita Dime si es cierto Casanova, Clay ¡Joder, tío! ¡Me alegro mucho de verte! Y yo, Dani, ¿qué tal, Nicky? Quería venir, pero bueno, ya sabes cómo es el... ¡Puto bolsón de mierda! Sí, desgraciadamente Vamos a tomar una cerveza, esperaremos a que el viejo se tranquilice, luego nos pondremos ¿Qué pasa, tío? Sí, ya lo tengo todo preparado y organizado Las chicas estarán allí y todo lo demás Pero vamos a ir en mi coche No podemos aparecer allí montados en ese trasto de ahí fuera Espero que no te refieras a mi vehículo americano Solo digo que hay mejores formas de presentarse ahí ¿Qué cojones va a haber? Su coche es una bestia, le metí un 358 trucado antes de irse No es lo único que metiste Quizá deberías contarle cómo se lo pedías a Elis para dar una vuelta con las chicas Tío, no me metas en esto ¿Has bollado en mi coche? No pasa nada, siempre usé protección Y ya tengo un puto bastardo en mi vida, no necesito otro más ¿Sabes qué? Lo vas a limpiar y no solo el asiento de atrás Limpiarás hasta el último centímetro, no voy a sentarme encima de tu mierda ¡Eh, tú, graciosete, tú le ayudarás! Y una puta mierda, yo no hice nada Ya empezamos Dios, sois unos putos bufones Tenéis tantas posibilidades de salir bien de esta como yo de ganar un puto maratón Vale, papá, ya lo has dicho Dani y Elis Usaréis la perforadora para abrir el suelo de la cámara Georgie y tú, estaréis dentro Tiráis el dinero abajo y salís pitando Ese puto trasto no es fácil de mover Necesitamos un barco para llevarlo por los canales hasta su sitio Elis y yo nos vamos al barco El viejo de Georgie pagó a un guardia en la reserva para que os dé su camión Entre eso y los uniformes nadie se fijará en nosotros Vamos, andando Todavía tengo que ir donde escaleta y terminar unos preparativos Y vosotros dos, capullos, no os vais a librar de lo de mi coche Id pensando en limpiarlo No pienso limpiar una mierda Lo limpias tú Mi padre era muchas cosas Pocas de ellas buenas Empezó con el contrabando de alcohol Y conocía los canales que hay bajo la ciudad Uno de los cuales pasaba bajo la reserva federal Usar un barco para mover el martillo hidráulico fue idea suya Mi padre era un auténtico hijo de puta Le culpo a él de lo sucedido más que a cualquier otro Si quieres arriesgar tu pellejo, vale Pero no metas a tu hijo en ello Danny murió por su culpa ¿La poli? ¿La poli? ¿La poli? ¿La poli? ¿No? ¿Están abriendo fuego? ¿La poli? ¿Ya? ¿Están abriendo fuego? A ver, ¿qué tenéis, hijos de puta? ¡Aquí vienen! ¡Conde! ¡Conde! ¡Ah, cómo duele! ¡Te voy a mandar al lugar de donde saliste! ¡Seguramente el coño de tu madre! ¡Sigue así y no frenes! ¡No frenes! ¡Georgie, ¿puedes con ellos? ¡Venga, pisa a fondo, Lincoln! ¡Has perdido la puta cabeza! ¡Joder, joder! ¿Estáis todos bien? ¡Ha sido lo más loco que he visto nunca! Me alegro de que estemos bien. ¿Qué coño vamos a hacer ahora? La única opción es subir. ¿Estás de broma? Habrá polis por todas partes. Bueno, con suerte. Estarán liados con el Mardi Gras, si no, se fijarán. ¡Vamos! ¡Joder, esto es la hostia! ¿Qué? ¿Seguro que tienes que a tocarme el culo? ¡Va, calla y sigue subiendo, tío! Échame una mano. Adelante, venga, ya te tenemos. Bien, cuando salgamos iré a una cabina, pediré un vehículo. ¿Puedes andar? Sí, que alguien me eche una mano. Puedo manejarme. Mira, va a ser más fácil si cargo contigo. Espera, ven aquí. ¡Eh, eh! ¡Bájame ya, coño! Si preguntan, decimos que está borracho. Coged el dinero. ¡Vamos! ¡Oh, puta mierda! Mira qué tetas tiene. ¡Hola, papá! ¿Quieres pasar un buen rato? Dani, cállate. ¿No te has fijado en sus tetas? Joder, madre. Joder, si no cierras la boca, harás que no se resten. ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Mete de en boli! Eh, tío, deja el teléfono. ¡Ahora! No consentiré que me trate de esa forma. Está todos atentos. Estamos metidos en un lío y necesitamos ayuda. ¿Dónde estáis? Al lado de la ruta del desfile. Dani está herido. No puedo enviar un coche porque las carreteras están cortadas. Escucha, detrás del cementerio hay unas vías de tren. ¿Podéis llegar hasta ahí? Sí. Ahí os esperará un coche. Y Lincoln, tened cuidado, ¿oyes? Tú y Elise, los dos. Lo tendremos. Sammy nos envía un coche. Estará en el muelle de carga del supermercado. Dios bendiga a tu viejo. ¡Vamos! ¡Vamos! Los putos pareros diciéndome que la fiesta se ha terminado. Yo diré, ¿cuándo se acaba la fiesta? Aún no tenemos toda la información, pero al parecer han robado en la Reserva Federal, en el centro de New Bordeaux. Nuestra fuente en el departamento de policía nos ha contado que han matado a varios guardias de la Reserva Federal y que los ladrones se llevaron varios millones de dólares. ¡Joder! ¿Lo estás oyendo? ¡Salimos a las noticias! ¡Cierra la puta boca, Georgie! ¡Tenemos que seguir! Es la última vez que te lo digo. Dime qué coño hiciste con el monedero. ¡Cuidado! Ya te lo he dicho. No le quité nada a esa zorra. Eso no es... La lanza usada en el robo ha sido hallada abandonada junto al French War. Acudan todas las unidades. Los sospechosos son un varón negro de aproximadamente un metro noventa y cinco y un varón blanco de aproximadamente un metro ochenta y dos cómplices desconocidos. Armados y muy peligrosos. ¡Mierda, han encontrado la lanza! Tranquilo, tío. Todo irá bien. ¿Has visto su cara? Es más fea que un pie. Una mujer así diría cualquier cosa con tal de llamar la atención. Estoy a punto de reventar... A ese chico le pasa algo. Te juro que... Mi amigo tiene problemas con la bebida. No debería haber bebido esa vida. No des un puto paso. ¿Qué coño vamos a hacer? Elis... ¡Va a invaderos por todas partes! Elis, cálmate. Todo va a salir bien. Vale, chicos, agarra a Dani. Y el dinero. Subid al coche. Yo me ocupo, los entretenré. Ni de coña, tío. Está bien. No estará solo. Jesús es amigo de todos. Amén. Bien. Vamos. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Aví a las unidades disponibles! ¡Individuos! ¡Sospechoso! ¡Bien! Los agentes están investigando. Los agentes allí desplazados están actuando contra el sospechoso. Respondan con precaución. ¡Ese hombre tiene un arma! ¡Seré un héroe por haberte matado! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Tiene un arma! Yo te mostraré a un hombre. Pregunto de dónde lo habrás... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Alguien tiene problemas! Perdón. Creo que va a disparar a alguien. Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Comiencen la búsqueda por... ¡Aquí no hay ni rastro de él! ¡Vamos a echar un vistazo ahí! Los agentes allí desplazados están actuando contra el sospechoso. Respondan con precaución. ¡Aquí no hay ni rastro de los chicos! ¡Maldita sea! Aviso a todas las unidades. Un agente solicita ayuda. ¡Aquí no hay cargando! ¡A cubierto! ¡Aquí no hay cargando! ¡Aquí no hay cargando! Aquí no hay mi rastro, ven Vamos a echar un vistazo ahí Tiene que estar en algún sitio Vamos a seguir mirando Aviso a todas las unidades No hay contacto visual con el sospechoso Repito, se ha perdido Ha perdido el contacto visual No he venido a deciros a quien creo que debe Aquí no hay mi rastro, ven Vamos a echar un vistazo ahí Aviso a todas las unidades Se ha localizado al sospechoso Están actuando las unidades desplazadas allí Unidades de respuesta Se ha perdido contacto visual con el sospechoso Aviso a las unidades disponibles Individuo sospechoso a pie Los agentes están investigando Aviso a todas las unidades Se ha localizado al sospechoso Están actuando las unidades desplazadas allí Nos hemos separado Antes de que lo perdiera de vista Ha dicho que nos veíamos en la casa Adentro Aviso a todas las unidades Se ha visto al sospechoso en el puerto de Big Four Aviso a todas las unidades No hay contacto visual con el sospechoso Repito Si salimos de esta Pienso pasar la noche con alguna fulana Me da igual lo que cueste ¿Día libre? Sí, sí, tío Se acabó Sabía que lo conseguiríamos ¡Lo sabía! ¡Joder! ¡Somos ricos! I'm robbing people with a six scones I fought the law La ley me besa el culo I fought the law and the low loss Bien, ¿cuánto es? Un poco más de dos millones Por cabeza ¡Santa madre de Dios! Cuando todo esté acabado Llamaré a un tipo que conozco Y le diré que traiga a tres putas Muchacho, ninguna puta va a pisar el suelo de esta casa ¿Seguro? Porque dos de ellas son para ti Seré el amo con mi nuevo thrifter Estaría bien Mira, toda mi vida Siempre he tenido alguien por encima de mí Diciendo ¿Dónde podía ir? ¿Qué podía hacer? ¿Con quién podían verme? Pero esto Lo que habéis hecho hoy Esto Lo cambia todo No es solo dinero Es libertad Libertad real No volverá a haber nadie por encima de mí Ni de nosotros Vouloir sepouvoir Bueno, bueno, bueno ¡Ya estoy aquí! ¡Ahí está! Mirad lo que he encontrado ¿Puedes servir otro par más? La leche Será un placer Georgie me ha contado que la cosa casi se jodió Y que Lincoln lo salvó el culo Deberías estar orgulloso de él Estoy, Sal Más de lo que crees Joder Sí que sabéis hacer licor, ¿eh? Oye, tengo a alguien ahí fuera ¿Os importa si entra y se lleva a mi parte? Para nada Ponme un poco de eso Prueba este whisky Te saldrá pelo en el pecho ¿Cuál es el que me llevo? Llévate el del fondo Es tu parte Más de lo que te debo Y he añadido un poco más por las molestias No lo habría conseguido sin ti, Sammy Me habéis dado una alegría Ponnos algo especial Tenemos que celebrarlo No hace falta que me lo repites Llénamela Vamos allá, chicos ¿Sabes, Lincoln? Seguramente seas el cabronazo más duro que he visto nunca No debiste decirme que no ¿Dónde coño crees que vas? Putos negratas de mierda Pilla la bolsa y vámonos Cuando llegué donde Sammy El bar estaba ardiendo Aún no sé qué me llevó allí aquella noche ¿El azar? ¿La providencia? ¿U otra cosa? ¡Lincoln! ¡Lincoln! ¡SAMMY! ¡Mierda! ¡Lincoln! ¡Lincoln! Cuando sacaba Lincoln Se despertó lo suficiente Para pedirme que llamara a John Donovan Así que eso hice Desde entonces me arrepiento de eso todos los días Señor Donovan ¿Conoce a este individuo? Claro Es Salmar Cano ¿Y qué me dice de este hombre? Es el mierda del hermano de Sal, Lou Mire Saltémonos estos numeritos ¿Qué quieres saber? ¿Ayudó a Lincoln Clay a asesinar a Salmar Cano Y a todos los miembros clave de su familia mafiosa? Joder si lo hice ¿Estás bien? ¿A Julie? ¿Qué quieres saber? Joder si no hubieras Gracias por ver el video. ¿Vais a matar a esos hombres, no? Ese es el plan, padre. Lo que os proponéis es peligroso. ¿Y qué deberíamos hacer? Salmar Cano merece morir. Eso no lo voy a discutir. Matadlo. Y cerrad el asunto. ¡Eso no basta! ¡Bastará si tú dices que basta! Sé lo que te hizo Sal, Lincoln. Pero hagas lo que hagas. No vas a recuperarlos. No se trata de recuperarlos. Ni de seguir la ley de la calle. Quiero que ese cabrón sepa lo que es perderlo todo. Que vea cómo se lo voy quitando. El camino es solo de ida. Y cuando lo empieces... Ya no habrá vuelta atrás. Voy donde Sam y a por mis cosas. ¿Estás listo? Te espero en el coche. De niños nos enseñó a poner la otra mejilla. A no luchar. El problema es que eso no funciona. No en el mundo real. No en el mundo real.